Y cada quien nos hemos hecho una autocrítica para mejorar en las cosas que nos faltó en la etapa pasada y esperar que esta etapa sea más victorioso para hacernos con el título. Romario, ¿qué les faltó y qué justamente van a corregir para esta segunda etapa? Por eso nosotros somos profesionales, ver videos, ver situaciones en las que teníamos que estar más concentrados en los partidos que no se nos hacapado los puntos. Y nos duele lo que está pasando, hemos hecho una autocrítica como digo, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante porque este club está para grandes cosas. Romario, ¿qué les faltó a este Mele para ganar esta primera etapa? Nosotros dentro del campo de juego siempre nos planteamos en ganar siempre. A veces el fútbol es así, puedes perder, empatar o ganar, pero a veces, por ejemplo, los partidos con Delfín nos empataron y no pudimos sumar con Clan esos puntos que se nos fue. Pero bueno, falta la segunda etapa como hemos hablado, no hemos hecho una autocrítica, hemos hecho un compromiso de que este club está para grandes cosas, porque es un club grande y esperemos que la siguiente etapa la ganemos para ganar la final. Para un equipo como Emelé es difícil no llegar primero, por lo grande que es Emelé. Sí, Emelé es un equipo grande, un equipo grande que ha conseguido los últimos años cosas muy importantes, pero nada está perdido. Yo creo que si nos ponemos a ver, igual en el Libertadores perdimos 1-0, pero falta un partido, nada está dicho. Y sé que pueden decir no, ya están afuera, pero nada está perdido. Y a veces cuando uno piensa que uno está abajo es donde uno resurge y consigue cosas grandes. Se puede reivindicar, se puede reivindicar. ¿La persona de Romario siente que ha perdido esa explosividad de salida cuando se lo compromete mucho más con la marca? Como dije antes que uno es profesional y el profe siempre ha puesto para defender, hacemos una línea de 4 y para atacar línea de 3 como siempre. Creo que hemos tratado de hacer las cosas bien para el club, las cosas mejor para esta institución. Y si hubiésemos ganado la etapa, creo que esas cosas no se veían, pero esperemos esta segunda etapa. Tenemos que cada jugador subir el nivel. Este es un equipo grande que tenemos que sacar cosas de donde no hay para poder ganar la segunda etapa y jugar la final contra el final. Romario, dentro de esa posibilidad, dentro de ese análisis que ha hecho la gente del club de Foro Emelec, ¿se contempla esa posibilidad de que sea un poco más complicado lograr el objetivo en esta segunda etapa? No, no, yo creo que no va a ser complicado. Nosotros sabemos que es sí o sí la segunda etapa. No podemos decir no. La última posibilidad será ganar la segunda etapa para buscar el campeonato. Y como he dicho, nosotros los que hemos llegado este año al club de Foro Emelec, queremos salir campeones. ¿El rival de este fin de semana qué opinión le merece? Sí, el nacional. Empatamos aquí la etapa pasada. Siempre local se cierran los equipos. Es un rival, como todos, complicados. Tenemos que estar tranquilos. Saber desde el primer partido, el día domingo, lo que nos jugamos en esta segunda etapa. No hay margen de error. Y Dios nos permita ganar la segunda etapa porque es lo que queremos todos. Todos, en especial, yo quiero ganar la segunda etapa para ser campeón. ¿Somos conscientes de lo que se puede jugar acá en el Emelec? ¿Saben de todas formas que rivales complicados en esta segunda etapa va a ser más fuerte que la primera? Sí. Esta segunda etapa va a ser más complicada porque igual ya jugamos todos contra todos, nos conocemos. Pero el Emelec es un equipo grande y cada jugador sabemos eso. Y tenemos que, como dije, no hay margen de error con tranquilidad. Y tratar de ganar la segunda etapa para quedar campeones. Romario, ¿qué ha hablado con el técnico Alfredo Arias de ustedes? ¿Qué puntos positivos destacan colectivamente de la etapa que finalizó? Sí, estábamos invictos. Veníamos invictos hasta un poco más con Macaraz, nos quitó el invicto. Se fueron 14 jugadores que eran tricampeones. Hemos venido 9 jugadores que estábamos un equipo grande, pero no como Emelec. Y nos hemos adaptado rápido. Muchas cosas positivas. Siempre cuando las cosas no salen vemos lo negativo, pero en realidad Emelec es un equipo grande que tiene que siempre estar. Y eso somos conscientes todos. Entonces nosotros siempre queremos hacer las cosas bien para darle la alegría primero a nosotros, a nuestra familia y luego al hincha.